RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a establecer comunicación desde Huancabelica. Le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Darwin Moscoso Díaz, director regional de salud de Huancabelica, a quien le agradecemos la gentileza de compartir esta comunicación con RCR. Doctor Darwin Moscoso, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Muy buenos días, José. Agradecerte más bien a RCR por esta oportunidad y bueno, acá estamos presos para poder dialogar, José. Bien, hace unos días, doctor Moscoso, se confirmó el primer caso de la variante Delta en Huancabelica. ¿Qué información, cuál es la evaluación que ustedes ya tienen pasado unos días? Sabemos que además ustedes están haciendo un trabajo bastante directo con el Instituto Nacional de Salud para conocer resultados, ¿no? Sí, definitivamente ya hemos tenido el primer caso de la variante Delta en nuestra región de Huancabelica. El día 10 de la semana pasada nos han confirmado el primer caso, visto que también el Instituto Nacional de Salud realiza el tema de secuenciamiento para todo el Perú. En ese sentido, nosotros ya hemos hecho el estudio epidemiológico, hemos hecho el cerco, obviamente, por trotarse del primer caso, en la cual estamos tomando pues varias acciones que nos va a permitir también de una u otra forma disminuir quizás la transmisión de este nuevo variante ya que tenemos dentro de nuestro región el primer caso en el capital, estimado José. Ahora, ¿ustedes están haciendo todo un trabajo epidemiológico para determinar si es el único caso o estaríamos frente a una transmisión comunitaria en estos momentos, doctor? Sí, nosotros ya hemos hecho ya la vigilancia epidemiológica. El primer caso que hemos hecho inmediatamente hemos dispuesto el tema del cerco, en la cual hemos hecho todo el estudio de contactos directos e indirectos de este primer caso. Por supuesto, se ha determinado pues determinar seis contactos directos, en la cual estas personas, una de las cosas que sí hemos sacado como parte del trabajo comunitario que siempre nosotros como Huancabelica hemos incidido en el primer nivel, ha sido el de tener quizás este caso, pero hemos tenido este caso en concreto, un aislamiento domiciliario estricto, en la cual no hemos visto ya los casos directos a partir de ello. Entonces, estamos mandando también a determinar los cinco casos contactos directos para ver qué tipo de variantes podemos tener. Eso todavía está por confirmarse de parte del Instituto Nacional de Salud, en la cual sí, nosotros hemos puesto pues como medidas preventivas el tema del aislamiento y obviamente el caso que sí hemos tenido en concreto. manifestarles, ha sido un caso leve, no ha necesitado hospitalizarse dentro de lo que corresponde y también pues toda la familia ya estaba con la vacuna que corresponde, ¿no? Entonces eso es principal recalcar de este primer caso, estimado José. Ahora, en el número de personas contagiadas, ¿no? A nivel de la región, ¿cuál es la estadística? ¿Ha disminuido, está avanzando? ¿Cuál es la situación en estos momentos, doctor Morcos? Bueno, hasta la actualidad nosotros tenemos más de treinta y dos mil casos acumulados desde la primera, desde la que inició la pandemia, pero en estas últimas semanas epidemiológicas hemos tenido un descenso significativo. Actualmente tenemos trece personas hospitalizadas, también tenemos ocho personas en UCI, la cual ha disminuido significativamente porque teníamos, pues hemos llegado a tener en la segunda oleada hasta noventa personas hospitalizadas, en la cual implica un descenso significativo. Estamos haciendo la vigilancia y sobre todo nosotros como Banca Velica se está trabajando bastante con el tema de los actores sociales porque hay que recalcar principalmente una de las estrategias, obviamente, es el tema de la vacunación, avanzar rápidamente, y el otro son las medidas del tema de protocolos de bioseguridad. En ese sentido, todos los protocolos que tienen que trabajar las autoridades locales estamos haciendo, prácticamente reactivando con esta nueva variante, reforzando, porque implica cortar la transmisión, y eso es fundamental, ¿no? Y eso es una estrategia que obviamente tiene que tener resultados y en algunos casos, pues, nos atreve buenos resultados. Cortar la transmisión con las medidas que ya nosotros conocemos y obviamente en el marco de la reactivación económica, todas las autoridades, los protocolos que se tienen que cumplir dentro de los lugares conglomerados, utilizar rascarilla, lavada de mano, está siendo mucho más estricto, estimado José. Ahora, ¿en Guancabelica ocurre lo que se ha presentado en otros lugares del país que hay negativas de muchas personas de aplicarse la vacuna contra la COVID-19? ¿Esto ocurre en Guancabelica, doctor? Sí, nosotros hemos avanzado usualmente en toda la zona urbana, también rural, en muchos lugares, pero sí tenemos una zona de intervención que conocemos, la Nación Choja, en la cual, bueno, ya están accediendo, pero sí tenemos quizás un 80% de hechazo. Tenemos personas que sí han recibido, pero la cual, para este 26, tenemos una intervención con la PCM, el Ministerio de Salud, la Dirección General de Salud del Gobierno Regional, para hacer una sensibilización a través de las autoridades, ¿no? Queremos incursionar dentro de lo que corresponde esta zona que conocemos nosotros como población. Quizás es nuestra dificultad al llegar en esta zona que está un poco complicada, estimado José. ¿Y esta zona comprende qué localidades específicamente de Otomo Coso? Son más de 30 comunidades, el distrito de Yauli, Jacapata, Paukará, es básicamente todas esas 32 comunidades que están comprendidas en lo que es la Nación Choja. Bien, el fin de semana usted estuvo en Lima, ¿no? Sabemos que se han reunido con funcionarios del gobierno, ¿no? ¿Qué aspectos se han abordado, doctor Moscoso, no? Es una reunión donde han participado directores regionales de todo el país, ¿no? Bueno, ¿qué temas centrales se han abordado? Bueno, estamos nosotros, básicamente lo que sí, bueno, es bueno reconocer, se está trabajando el tema del plan Ya Comidas a la Tercera Aliada, donde se está viendo pues el tema de recursos humanos, garantizar el tema de recursos humanos, cada COVID hasta los seis meses de emergencia, casos ordinarios, lo que son medicamentos, oxígenos, todo el tema de mejorar la capacidad de respuesta para la atención ante una posible tercera oleada que obviamente pues de acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Salud tenemos cifras considerables para cada una de las regiones. Esperemos que no se dé ese escenario, por eso tenemos que trabajar en el primer nivel y también se ha visto el tema de la vacunación como parte de una de las estrategias más importantes que tiene que avanzar como país y como regiones, ¿no? Entonces son aspectos que se han ido trabajando, elaborando algunas brechas para que el Ministerio de Salud en concordancia con lo que es el Ministerio de Economía pueda financiar sobre todo y garantizar los recursos económicos para cada una de estas actividades a nivel país, estimado José. Ahora, en el caso Huancabelica, ¿usted estima que también estaríamos ante la posibilidad de un tercer rebrote, una tercera ola? Mira, nosotros de acuerdo a la estimación también sí para... Ahorita estamos todavía en el descenso significativo, o sea, semana a semana seguimos bajando. Todavía no tenemos ninguna alerta para decir que ya inició o estamos ante una posible. Estamos en decreciente, estamos disminuyendo. Si nosotros hemos hecho alguna estimación, mucho va a depender también de la velocidad de la vacunación, porque son medidas que nos va a proporcionar quizás una contingencia, ¿no? Nosotros estamos estimando para fines de septiembre y esperemos que este inicio de tercera oleada pueda ser, pues, de menor impacto para nuestra región. Y en ello es lo que estamos enfocados y trabajando también por nuestra parte como gobierno regional y se están ya implementando el correcto funcionamiento de las plantas de oxígeno. Tenemos una nueva planta que están construyendo de 120 metros cúbicos. Estamos comprándolo un poco para fortalecer lo que son camas y cuidados intermedios, cuidados intensivos con cánulas de alto flujo. Algunas acciones que estamos determinando también netamente ya como región para fortalecer la capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados, tenemos que tener contingencia ante un incremento de casos que podemos tener en la región, estimado José. Muy agradecido, doctor Darwin Mocoso Díaz, director regional de salud de Huancabelica. Gracias y vamos a estar en contacto con usted más seguido para conocer, ¿no? Qué acciones están cumpliendo y sobre todo la evolución, ¿no? De esta pandemia que azota no solamente al Perú, sino al mundo. Le agradezco la gentileza como siempre, doctor Mocoso. Muy amable. Sí, muchas gracias, muchas gracias, más bien, José. Buenos días. RCR, la red que comunica y une al Perú.